Se terminó el invicto de Benur, esto fue en Córdoba frente a General Pajunior donde el equipo de Gortidi fue derrotado sin atenuantes De arranque nomás a los 7 minutos de esa manera la borda ponía el primero para el conjunto cordobés que también en el primer tiempo aumentaría diferencias con este gol de sueldo Para cerrar el triunfo, asegurar la victoria de los locales Miren este golón impresionante del ex Instituto Federico Boncivani Fue 3 a 0, Benur jugó mal y por eso perdió bien